Se encontraban gente con armas blancas, con armas de fuego, también incluso con autos robados y él hablaba que los operativos iban a seguir para seguir sorprendiendo gente. Debe de haber puntos fijos en los lugares problemáticos por donde nosotros circulamos y debería haber puntos de revisión que el chofer cuando menos que vea a alguien de actitud sospechosa pueda llegar y sepa que en ese punto van a revisar el pasaje. Gracias por ver el video.